¡Eli se rompió una uña! Pero estuvo súper genial, les vamos a dejar el link a ese video en la descripción Sí, vean ese video para que sepan por qué se nos arregló la experiencia Pero bueno, ahora tenemos estos versión mediana y pequeña Que también tienen unos mini Mixi dentro y también son algo mágicos Hacen diferentes cosas cada Mixi Yo abrí unos de estos en mi canal de YouTube y me encantaron Sí, a él le salió uno que cambiaba de color con agua Estaban súper padres, vamos a ver si me toca alguno que sea súper mágico O a ver qué sale Decidimos abrir este montón de calderitos porque creemos que va con la temática de Halloween Lo cual ya está muy muy cerca, comenten qué tipo de videos de Halloween les gustaría ver Y bueno, vamos a comenzar abriéndolos Cada quien va a ir eligiendo uno y pues lo va a ir abriendo Yo creo que voy a elegir empezando uno pequeño, este Vamos a ver qué me sale Este es el primer caldero que Bruno abre Sí, se me hacen súper bonitos porque son como calderos minis Ya los habíamos visto en Instagram porque son muy populares y también algunos en TikTok A ver, te tocó una gema rosa, significa que te tocó uno encantador y tallale a ver de qué color es la... Y si será encantador o no será encantador No sé Cambia de color con el calor, qué padre, es una luna Significa que te salió uno común No sé si se alcanza a ver pero cuando le talles como con el calorcito Sí, se va viendo qué tipo de Magic Mixie te va a salir Oigan, este está súper padre Salió súper fácil Primero el instructivo, estos son los mixes que me pueden salir Son un montón Ya los vi Y se me hace súper difícil coleccionarlos todos Pero si ustedes quieren, le dan muchos likes a este video, nos proponemos coleccionarlos todos O bueno, los que se puedan porque tampoco son tan fáciles de conseguir Sí Vamos, ahora tenemos aquí una varita mágica ¿o qué es? Esto es de los que agarran agua fría y le tienes que poner, echar maldito Ahorita vamos a conseguir un vaso con agua fría Vean, qué hermoso está, es como un osito y tiene cuernitos Vean, me salió este que se llama Mobbing, es como un osito azul, imagino que va a cambiar de color azul Aquí tenemos los instructivos de cada mixie, los cambiantes, encantadores, voladores, hechiceros e invisibles Está bien raro porque dice que nos iba a salir, o bueno, que le iba a salir a Bruno un encantador y le salió uno de los invisibles Pero vean qué lindo está Sí, sí, los encantadores se supone que con una varita mágica en la frente les cambia el color de los ojos Cada uno, los voladores les salen alitas, a los cambiantes les salen cuatro patitas, qué extraño No, les cambia las alas o así No, sí, mira, en este se ve que tiene dos patitas y después de cambiar tiene cuatro, así que está medio extraño Con esta varita tenemos que agarrar el agua fría Los hechiceros son los que brillan en la oscuridad, creo Vamos a ver si nos salió uno de esos y creo que sí, nos salieron los invisibles, que son los que cambian de color, es como invisible, vean ¿Tienes que agarrar agua de aquí de la varita? Por cierto, esta agua es agua casi congelada Está súper súper fría Yo voy a abrir un caldero Yo voy a abrir este grande, en esto suelen venir dos y puede que me salga una edición especial, a ver cuál me toca Vean qué lindo se ve el caldero, es igual que el de Bruno, primero hay que sacarle esta piecita Ya tengo experiencia, luego hay que quitar la tapa Tienes que averiguar también qué tipo de Magic Mixie es, oye Pero primero tienes que quitarle la tapa porque si no, no se ve, ya me había pasado, mira No se ve bien Tienes que quitarle la tapa, no sé por qué o cómo funciona ¿Te ayudo? No, ya, es que estaba medio dura Dice que la gema es azul, entonces nos tocó un volador Y dejen ver ¿Qué tipo de Magic Mixie es? Mira, ahora ya se ve Nos tocó una luna y un rombo Yo casi no lo veo, esperen Creo que es una luna y un rombo Significa que nos tocó un raro y una común, ok Así se ve mi caldero por arriba y en la tapita viene una pequeña varita Tiene como un imán, entonces se abre así Magic Mixie Y ahora hay que sacarlos Lo pude Ay, me tocó una sirena A ver, primero me tocó este azulito Que no sé qué será, se parece al de Bruno No será de los que cambian de color Se parece al tuyo Bueno, no te creas, tiene una gemita en la frente Se parece mucho por los cuernitos Ahorita vamos a ver qué hace Vamos a quitar esto Creo que eso es de los cambiantes Sí, trae también una varita Uy, el niño creo que se pone de azul Ay, está bien raro A lo mejor que es mira transparente Sí Puede ser Y me tocó esta que es una sirena Dejen, busco cómo se llaman La sirenita se llama Mary Y el otro es igualito al de Bruno Pero en azul Creo que es este Sí, es este Es móvil También te había salido móvil Qué extraño Ah, no, creo que a ti te salió mirra A Bruno le salió mirra Porque era rosa y a mí me salió móvil Pero ya viene pintado de azul No se ve transparente Y a continuación presionamos su frentecita Con la varita Es como un imán Y se transforma en una sirena Y se transforma en sirena Bueno, tiene patitas y luego Sirena Ok, está súper bonita Sí Y vamos a ver este Porque este se supone que es de los invisibles Vamos a traer el vaso con agua fría Y vamos a sumergirlo Porque creo que es más divertido sumergirlo Sí, azul Cambia más azul Es que ya debió haber sido yo creo que transparente, ¿no? Puede que fuera defectuoso Sí Y se parece el tuyo Pero el de Bruno es rosa Y el mío es azul Véanlo El agua está súper fría Aunque no se ven los hielitos Espera, creo que el tuyo sí Creo que no será que el mío se llamaba Salma No, es que tenían los cuernitos iguales Mira Moby y Mirra Al final los ponemos todos juntos Para ver las diferencias Y en qué se parecen Ahora te elige tu siguiente caldero Sí Voy a agarrar otro pequeño Vamos a tomar este A ver qué mixi me sale Quiero dejar los grandes para el final Ok Y aquí tengo otro Magic Mixi pequeñito Vamos a abrirlo Un caldero mini ¿Verdad que está difícil? Sí, sí está complicado Y aquí tengo mi Magic Mixi ¿Qué te salió? Una estrella Estrella No se alcanza a ver casi en video Porque está como medio borroso Pero sí es una estrella Dice que es uno raro Vamos a ver qué me sale Y hechicero Perfecto Aquí tenemos el Magic Mixi Y aquí tenemos su varita mágica Sí, es de los que brillan en la oscuridad Se supone que la punta de la varita Brilla en la oscuridad A ver Yo voy a ir buscándolo ¡Ay, qué bonito está! Parece como de plantas Sí, está súper bonito Y luego tiene como escamas Dice que se llama Warrel O Warrel Warrel Bueno, no sé cómo se pronuncie Ahora tenemos que cargarlo con la luz Y apagar las luces Para ver si brilla en la oscuridad Sí, vamos a probarlo Ya apagamos las luces Y cargamos el Mixi Y vean cómo está Brilla bastante Esta es la varita Y este es el Mixi Solo le brillan las manitas Y la gema que tiene en su frente Atrás no brilla nada Y eso que uno lo cargó muchísimo Lo cargó como unos 10 minutos Junto a un foco Igual brilla bastante La verdad sí me gustó Y su varita está súper bonita Sí, a mí también me gustó mucho Porque parece de plantitas Bueno, vamos a prender las luces Me gustó bastante este monito Porque brilla muchísimo en la oscuridad Solo que sí lo tienes que cargar un buen ratito Pasemos ahora a otro Magic Mixi Pues yo voy a abrir otro grande Voy a abrir este en medio No es justo Él está abriendo todos los grandes A ver si me toca uno súper raro Vamos a ver qué te sale No le batallo tanto A ver, te ayudo Están súper difíciles Listo, yo creo que ya con eso lo puedes abrir Sí, ya Listo Ok, ahora tenemos que quitar el plastiquito de acá atrás Que es como un tipo seguro La tapita Ay, se cayó la varita Ay, yo quiero intentarlo No, ya te tocará a ti Bueno Dice que es una luna y una estrella También uno común y uno raro El otro así me salió A lo mejor todos vienen así Casi nos alcanza a ver Yo no veo la estrella, la verdad Es que sí, dice ahí un Magic Mixi Bueno, vamos a ver qué te sale Y tan 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 Hocus Pocus No funcionó el hechizo El hechizo no funcionó Ay, estuvo muy difícil Uy, creo que son los mismos que te salió Se parece el que te salió a ti A ver, vamos a despegarlos Creo que este es como el tuyo Sí, probablemente sea el mismo Qué lástima que salieran repetidos Bueno, igual ya vimos cómo brilla No creo que sea necesario apagar las luces de nuevo Este, ay, este es de los encantadores De los que les cambian los ojitos No sé si se alcanzan a ver bien los ojitos Pero tiene como unas florecitas Este, bueno, es como el de Bruno Igualito Sí, a este sol le van a brillar las manitas Y la gema Y la varita Y necesitamos la otra varita Para hacer que sus ojitos cambien A ver, vamos a investigar cómo se llama Vean, tiene un ojo rosa y uno azul Qué padre Creo que aquí Y ahora florecitas Así, aquí han de estar Esta varita me salió como defectuosa Porque me cuesta trabajo Hacer que los ojos le cambien Déjenos a otra de las que tengo Estoy buscando qué nombre tiene Creo que se llama Grunt Sí, este es Está súper bonito Porque es rosita Y a mí me gustan mucho los encantadores Los que les cambian los ojitos Este también me gustó mucho Qué bueno que me salió Uno como el tuyo Ya solo quedan cuatro mixis Ahora sí voy a abrir Uno mediano, uno grande Bueno, estos son los medianos El grande sería el que abrí El caldero gigante Vamos a ver qué me sale Por fin le tocó a Bruno Uno de los grandecitos Bueno, por fin elegí uno Es que los quería dejar hasta el final A ver si nos toca otro repetido Comenten cuántos repetidos Creen que nos van a salir Hasta ahorita llevamos uno Bueno, si cuentas el transparente son dos Bueno, pero eran de diferente color Primero tienes que quitarle esto Es como un seguro Luego esto Dice que es azul Es volador Perfecto Todos los grandes son iguales Y aquí viene la varita A ver ¿Qué dice? Esperen, le voy a hacer Para que se caliente Le voy a hacer Todos los grandes Tienen la gema azul Creo que es Como que veo una lunita No me gusta que los grandes Casi ni se nota Sí, y los grandes Sí, y los grandes Todos dicen común y raro Te viene uno común Y uno raro Y eso creo que no está tan bien Vamos a abrirlo Listo Ay, le tocaron tus rositas Perfecto Este se parece al mío Ay, qué hermoso Este es como Es como un güey Me salieron casi los mismos Este es el que ya me había salido Pero en versión rosita Ahorita vamos a ver Si brilla diferente Y este es el que le cambia el color Los ojitos Tiene los ojitos Como si fueran estrellas Y le cambian azulitos Estrellas azulitos Estrellas azulitos Eso me gusta mucho Los encantadores Son mis favoritos Deja, busco cómo se llama Me encanta hacer esto El de Bruno se llama Yali Es de los comunes Ok Yo esperé De que fuera raro Y el otro A ver Es brillar en la oscuridad El otro su poder Es que brilla en la oscuridad Se llama Wondoo Es este Vamos a hacer que este brille en la oscuridad Esperen Miren este Magic Mix Está súper bonito Esta vez lo dejé un poquito más tiempo en la luz Y brilla más Pero igual solamente le brillan las manitas La gema Y la punta de la varita Y lastimosamente brilla del mismo color Yo esperaba que brillara de otro color Pero bueno Un rojo o algo así Bueno ya vamos a prender las luces Y pues esos fueron los mixies que me salieron Vamos a ver ahora que te sale a ti en tu siguiente caldero Pues le voy a dejar el último grande a Bruno Así que yo voy a abrir uno chiquito Ah mira que considerada Para que también tengas dos grandes y dos chiquitos Eli se rompió una uña ¿Estás bien? ¿No te duele? No, no me duele Estoy bien Es que se le despegó las unidades pegadas Qué bueno que no estaban tan con acrílico Sí Solo me las pegué para el video Porque yo no aguanto mucho tiempo con uñas Primero vamos a calentar la gemita Para ver Que me sale Es una luna Y como es rosa Significa que me va a salir un encantador común Siempre salen comunes Qué raro A ver Ay es otro de los que brilla en la oscuridad Es el mismo No es justo Uy ya se están repiriendo demasiado Sí ya tenemos que Va a ser el tercero que tenemos de ese Es igualito al tuyo Sí es el igualito al que me acaba de salir Como ya lo probamos Pues ya No lo vamos a poner otra vez No lo vamos a volver a apagar las luces Pero sí me gusta mucho porque es rosa A mí me dio mucha envidia Porque Bruno tenía un montón de mixis rosas Bueno ya tienes el tuyo Sí Ahora elige tu último caldero Sí Y por último Mi último Magic Mixie que abriré Será este Espero que me salga uno súper raro Y aquí tengo mi último caldero Vamos a ver qué me sale Espero que sean unos mixis raros Sí porque nos han estado saliendo demasiado repetidos A lo mejor es que los compramos en el mismo lugar Y la clave tal vez sea Escoger varios calderitos en diferentes tiendas Igual si apoyan mucho este video Voy a tratar de buscar más calderos Para tratar de completar la colección Sí Denle muchos likes a este video si eso les gustaría Y compartan Sí Y vamos a ver Tienes que quitarle primero el taponcito de atrás Ah no se lo quitaste Ah creo que el taponcito es para que salga esto Sí Ya se lo quité Y vamos a ver qué me sale Es azul Es que todos son azules Todos los calderos grandes son azules Es una luna y una estrella Que es uno raro y uno común Perfecto Todos los grandes son así Todos los calderitos de ese tamaño Tienen la gema azul Y traen esos símbolos Ok Ese sí es diferente Oh está bien bonito Es como el leoncito Es de las que vuelan Déjalo investigo Y me salió ese que también brilla en la oscuridad Igual creo que va a brillar del mismo tono Esperen Sí, está súper bonito Brilla del mismo tono Entonces no vamos a parar las luces ¿o sí? No yo creo que no Pero creo que ese me gustó más que los anteriores Porque tiene sus cuernitos como de tipo venado Y tiene una cualita como si fuera de dinosaurio Está muy padre Este leoncito se llama Duska Y es de los baladores Y el otro me gustó también mucho Porque es un venadito Vean Guardas las alitas Y con la balita mágica Haces que la saque ¡La sacó! Y este que te salió se llama Gettler Es como muy navideño Miren es este Ok Sí, parece como invernal Están súper bonitos los que me salieron Hasta ahorita no nos ha tocado ninguno de estos que son súper raros ¡Ay, qué lástima! Bueno, todavía nos falta creo que un caldero chiquito A lo mejor ahí no sale Sí Ahora es tu turno Y por último pues voy a abrir el chiquito Estos me gustan mucho porque es un caldero mini Me tocó uno chiquito ¿Creen que me vaya a salir uno raro? Comenten caritas felices si creen que me va a salir uno raro Cuidado con tus sueñas, oye No importa, no importa Son de las que se pegan Ok Es rosita Que es versión hechicero Ok Y lo de adentro es una luna Que significa común Común Habría sido chido que nos saliera en una edición limitada Sí, es una luna Ok, vamos a ver Tiene el papelito ¡Ay, no! ¿Se lo ha repetido? Esos son los que venían oscurizados No, pero es diferente Este sí es diferente Te parece a los que nos salieron los transparentes Es como un tipocito Y las manitas Sí las tienen en diferente posición Así que Sí se ve un poquito diferente Esto también nada más le brillan las manitas La gema Y la varita A mí no me gustaron tanto los que brillan en la oscuridad Porque a todos les brilla lo mismo Sí, sería padre que brillaran en diferentes partes Por ejemplo Que a uno le brillaran los cuernos A otro las orejitas A otro los ojitos Eso estaría más divertido Y este es un hechicero Sí, ¿no? Y se llama Es este Es este Rosu Tiene un nombre como oriental Igual está bonito Esos fueron todos los mixies que nos salieron Dejen en los comentarios cuál fue su preferido Nos salieron estos repetidos Estos y estos Que uno cambia de rosa Y el otro se pone azul Igual me gustaron mucho estos Sí ¿Cuál fue su favorito? ¿O cuáles les gustaron más? Mi preferido fue este Mis favoritos también son los que cambian de color con el agua También me gustan los de los ojitos Los que les cambian los ojitos Los de las alitas o colitas También están muy padres Que son los transformadores Y los que menos me gustaron son los que brillan en la oscuridad Porque son todos iguales A mí sí se me hacen bonitos Solo que para nosotros Como nos salieron tantos que brillan en la oscuridad Pues ya Ahí le terminaron no gustando Pero Sí estaría padre Como les comenté Que brillaran a lo mejor los ojitos en unos En otros brillaran los cuernitos En otros las patitas Sería súper bien que fueran cosas diferentes Pero bueno ¿A ustedes cuáles les gustaron más? ¿O de todos estos cuál fue su favorito? En general se parecen muchísimo A mí de todos me gustó físicamente este Por cómo se ve Está muy bonito Pero de los que hacen cositas me gustaron estos Que cambian de color con el agua fría Y bueno Eso fue todo por hoy amigos Suscribanse a este canal Si aún no lo han hecho Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Si quieren que haga una segunda parte Con más de sus calderos Apoyen mucho este video Denle muchos likes Y suscríbanse Sí También No se les olvide pasar a mi canal Por lo menos les voy a dejar un link a mi canal En la descripción Por si quieren ir a verlo Hasta la próxima Adiós